SUSCRÍBETE Bueno gente, saluditos a todos y a todas Nos encontramos en InterMeme ¿Cuál es el mejor meme? Y nada, nosotros elegimos cuál es el mejor meme Y nos tenemos que dar de palos Y estamos en este pedazo de juego Porque tenemos nuevos codigazos Vamos a ir a por ellos, pero como siempre Lo primerísimo de todo, ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Mi compañero lo ha ganado, eh Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, tío? Pues para que os unáis aquí con tío El paquetillo Y nada, están poniendo el meme del gato pitufo Y ahora aparece Mirada de Zone Ladder Me gusta más el gato pitufo La verdad, así que voy a elegir ese Bueno gente ¿Y dónde tenemos que ir a poner esos supercódigos? Pues fácil, sencillo Tenemos que ir a la tienda A la tienda que os señalo, ahí está Le pinchamos, perfecto Y ahora tenemos que ir a códigos Vale, que también le volvemos a pinchar Ojo, y ahora nos aparece esto Y aquí ponemos esos supercódigos Vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno y atentos al primer Codigazo Ojo, con Relays Todo en mayúsculas esta vez Y ojo con este codigazo Porque nos van a dar mil de oro Y una espada común No esperamos más Relays A la una A las dos Y a las tres A ver, a ver, a ver Ahí está chicos Mil de dinerito Y nos han debido de dar una espadita En armas tendría que estar La espada de madera de Minecraft La equipamos Me gusta Volvemos a la tienda Volvemos a los códigos Y ojo chicos Chicas Vamos a ir a por el siguiente Y último Codigazo Pero esta vez Codigazo Porque lo vais a flipar Y nada Seguiremos poniendo más códigos Si tenemos like al vídeo Si se os escribís Y vamos a por el Bueno, bueno, bueno Vais a alucinar Si este código es real Ojo con Discord Todo en mayúsculas Porque este codiguitillo Nos va a dar Supuestamente Un millón doscientos cincuenta mil De oro Y un boleto premium Tremendo código Que no me lo creo Hasta que no le demos a enviar Así que lo copiamos Y lo enviamos Ojo Ahí está chicos No, no nos han timado Sí, nos han timado Nos han dado como Algo, otro No sé Nos han debido de dar Otra mil de dinerito Y el boleto Sí que nos lo ha cajeado Ya decía yo Que no podía ser Nos han debido de dar Mil doscientos cincuenta de oro Y el boleto Bueno Pues no está mal Las ilusiones Se han perdido Bueno gente Pues esto ha sido los códigos Podemos Mira la caja premium La tenemos para usarla Ojo A ver que nos toca Una espadita guapa Aunque la de Minecraft Me gusta muchísimo A ver Me ha tocado esto Épico Pero la verdad Es que me gusta más La espada de Minecraft Bueno gente Pues esto ha sido los códigos Nos despedimos Con un set enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós